Egresada de la Escuela de Teatro de Duo QC, debutó en Mega, en la serie La Otra Cara del Espejo, donde fue descubierta por el director Herbal Abreu. Paralelamente participó en el cine y el año 2002 es una de las figuras de la serie Más que Amigos, de Canal 13. Su despegue definitivo fue el año 2003 en la teleserie Machos, donde conoció a su ex marido, el actor Felipe Brown. De ahí siguieron roles protagónicos en Hippie, Brujas, Descarado y Papi Ricky. Ha estrenado en la película Rojo Intenso, donde compartió roles con el actor argentino Fabián Matzi. Participó en la serie Chilena Héroes. Capítulo Manuel Rodríguez, y en E.U.U. 2006, junto a Marco Zaror, en Mirajemán. Esta película ganó reconocimiento público en el Festival de Austin. De este modo, Sued se ha consagrado como una actriz de carácter en los medios nacionales. En marzo de 2008, María Elena decide emigrar a TVN, donde fue la protagonista de la teleserie del segundo semestre Hijos del Monte, junto al equipo de María Eugenia Rencoret. Luego de protagonizar la teleserie vespertina Aquí Mando Yo se alejó un año de la televisión tras... El nacimiento de su hijo, al que llama Santiago. En 2013 hace su primera incursión en las nocturnas del Canal Estatal, puesto que fue protagonista con Paola Volpato y Elisa Zulueta de Socias. Teleserie ambientada en el área de las leyes. En 2014 protagoniza la telenovela El Amor lo manejo yo, junto a Jorge Zabaleta, historia adaptada de la telenovela argentina Dulce Amor. En 2015 participa en la serie internacional de TVN en coproducción con Telemundo, Dueños del Paraíso, y paralelamente, vuelve a Chile, participando de Lip Sync Chile. Siendo la primera actriz en tocar la Copa América. Además, se suma a la posida, donde interpreta a Olimpia Villegas.